Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Harsher XC ¡Suscríbete! 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 She don't give a fuck Like a single girl She with a boyfriend She's a bad girl She's a bad friend She's a one-one She's living it up She don't give a fuck DJ She's a bad girl She's a bad girl She's a bad girl Chorna la noche, de las tres, son sin a tuya, que tuve tuve, que tuve tuve, que tuve tuve. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dere ven, dere ven, dere ven, dere ven, dere ven Te jokite man, chahi, oh Dere ven, no, 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 no Tujo kitna chahi, oh Tore sa zho jayegi fata Tujo kitna chahi, oh Tujo kitna chahi, oh Tum pe kaisa sitam Tum bhi bezaar ho Barbaad hai hum Jane kis raastite Mujhe ko le jayegi Brede shahe mere Dagma kaart te kadam ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!